linda noche a todas las personas de mente disruptiva le damos la bienvenida a nuestra transmisión psicoeducativa número 29 titulada estimulación musical les recuerdo que mi nombre es marisol valdez y es un placer aprender junto a ustedes en este espacio antes de dar voz a nuestros especialistas de lujo quiero invitarlos a que se atrevan a mandarnos sus mensajes por medio de youtube cualquier duda que tengan vamos a estar aquí al pendiente porque es un tema muy muy novedoso y dejen que les platique un poquito de nuestra invitada de lujo pues ella estudió psicología y se ha especializado en la atención a las niñas y sus familias con entrenamiento en terapia breve sistémica actualmente se desempeña como psicóloga en educación especial especial en la zona 1 del estado de chihuahua y es mediadora de lectura por ya más de 10 años en el programa nacional de sala de lecturas actualmente aquí en ciudad juárez en la sala de lectura la ilén a perdón en ciudad costemoc y actualmente en juárez en la sala de lectura salta también es la fundadora de la sección de nuevo casas grandes del colegio de psicólogos del estado de chihuahua y expresidenta de esta misma sección ha desarrollado proyectos en colaboración con el fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana pico sec y uno de ellos fue vive libre un proyecto que consiste en la prevención detección y atención de la violencia sexual y pues su nombre es tania montana tania bienvenida y un gustazo de estar aquí estoy muy emocionada si de que de que esté esté invitada aquí a a este espacio si este espacio libre para para hablar un poquito de de todos estos temas que son de salud mental sí muchas gracias no a ti y ahora les voy a platicar pues del invitado de lujo que es jorge muñoz él estudió música en el centro municipal de las artes se graduó como guitarrista clásico y tiene algunos cursos y talleres de aprendizaje con aproximación al juego actualmente está estudiando un diplomado en estimulación temprana y ya tiene 10 años de experiencia trabajando con niños en algunos colegios y sobre todo en las clases individuales que tiene un proyecto próximamente que no 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 creemos que se lo pierdan pero les hablamos más más adelante sobre ello también ha trabajado en centros de estimulación temprana como baby expression y actualmente trabaja en bebica y en el colegio campestre de méxico y pues es un verdadero placer jorge recibirte esta noche en de mente disruptiva nombre para mí es un gusto y muchas gracias por por la invitación de este se me hizo largo el tiempo la verdad de desde cuando me invitaste es que bueno tania sobraron ustedes dos se me hizo largo el tiempo se ha dejado falta mucho todavía y no pues ya estamos aquí mira y es un gusto ahora sí ya al fin llegó la noche desde la mañana dije ya eso hoy es hoy ya este y estamos aquí para pues compartir un poquito sobre sobre el tema de lo que es la estimulación musical era importancia de trabajar y compartir con los niños pues todas estas esas cosas que desarrollan muchas áreas en ellos sí claro pues les recuerdo en una vez más atrévanse a interactuar con nosotros por medio de los comentarios de youtube o de la red social por la cual usted nos esté viendo ahorita que estamos en vivo igual la grabación va a quedar ahí en youtube para cuando alguien más quiera psicoeducarse sobre este tema y bueno tania y jorge y yo estoy lista para escucharles y aprender de este tema adelante ok pues bueno voy a empezar a platicar los un poquito que es la la estimulación la estimulación musical es una atención una atención que se le brinda al niño o al bebé para desarrollar este o darse a conocer o que pueda potencializar las áreas musicales como viene siendo el ritmo el oído el baile pero también pues trabajan otras áreas muy importantes como el lenguaje la motricidad la atención el desarrollo de razonamiento este contribuye a la autoestima y favorece la socialización entre entre los niños este tiene muchos muchos beneficios en los cuales este hay veces que no no le tomamos tanta importancia a los a a ello y este a la hora de estar de estarlo trabajando desde tú ok yo ya puedo notar un avance no solamente musical en el en el niño sino ya el niño ya comparte con más con más niños este ya tiene una forma más 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 razonable de de pensar este trabaja mejor con en la escuela desarrollar mejor en las matemáticas el lenguaje de la motricidad fina con la que muchas veces pues se batalla la motricidad gruesa entonces esto de la motricidad ahorita se me viene a la mente algo bien rápido muchos papás o muchas personas queremos que nuestros hijos o nuestros niños toquen muy rápido algún instrumento y hay veces que no tienen la motricidad este todavía muy muy desarrollada ni la motricidad final y la motricidad gruesa y es algo súper 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 importante pues para para el desarrollo del del instrumento entonces tiene demasiados beneficios la 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 estimulación musical y la música en general también en los en los adultos tiene pues mucha mucha importancia pero ahí me gustaría agregar si este porque son son este tanto los beneficios que se tienen en lo que es el desarrollo de los niños y en sí de las familias enteras y a mí me encanta cómo trabaja jorge este tenemos la pues la fortuna de que también es este partícipe de lo que es la sala de lecturas terapia y apoyo de lo que es alta aquí con nosotros este una vez al mes está este trabaja trabaja con nosotros y trabaja con con los niños y sus familias que están este atendidos y participan en la sala de lecturas este me encanta porque cuando cuando es este día de estimulación musical si la terapia no es nada más para un pequeñito si la terapia es para toda la familia si si tiene un hermanito si tienen dos hermanitos si tienen tres este son bienvenidos si está la abuelita si está este la tía la prima así entonces este es este es un momento precisamente de convivencia y este del punto de que dice jorge que la estimulación musical apoya la autoestima del niño de la niña este es es así como la 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 clave principal no el estar motivado en esa personita el estar motivada la familia completa por supuesto que se van a empezar a desarrollar también los los otros puntos no es darle la oportunidad a estos pequeñitos pequeñitas de que puedan participar en en algo que vemos este tan lejano no como es el tocar un instrumento el el si cantar el si bailar si porque generalmente estamos en pues en un sistema no en donde estás siéntate no hables tan recio este a cantar en el recreo a cantar en tempo libres y este claro que si hay hay muchos maestros que se incorporan cantos en sus clases pero por lo general es silencio verdad y cuando tenemos esta oportunidad de estar en el espacio de estimulación musical es al contrario levántate muévete baila este sé tú mismo crea tus propios sonidos sí pero siempre hay una dirección sí siempre jorge les tiene una dirección siempre estas clases de estimulación musical estos espacios de estimulación musical tienen un porqué vienen no nada más de de querer este hacer el la fiesta nos vienen también de de seguir comandos vienen de estimular la memoria así este de ejercitar este todas las funciones ejecutivas que tenemos como seres humanos desde pequeñitos y este y nos lleva precisamente a que estos espacios lúdicos estos espacios artísticos de estos espacios este que son para para estimulación este para ejercitar pues sean este muy significativos no que tengan muchas experiencias y muchos recuerdos que que realmente se quedan estos aprendizajes y si se repiten en en otras este áreas de la vida de los niños y de los papás también sí entonces sí sí todas estas estas partecitas que que nos dice jorge sí de lo que es la la estimulación musical este 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 se trabajan muchísimas cosas es un es un panorama súper amplio que podemos este utilizar la estimulación musical para trabajar todas muchas de las necesidades que tienen la niñez este hoy en día sí la expresión de emociones este por ahí jorge tiene un montón de juegos que son sobre identificación de emociones y este hasta uno se pone bien emocionado porque es este estar buscando no eh no nada más este la carita si está sonriendo si está triste sino jorge con su música hace sentir si está triste si está emocionado si está este feliz si está preocupado si entonces eh hay muchas 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 partes de lo que de lo que hace el trabajo de jorge que fortalece y da pie a poder este a poder seguir trabajando a poder eh tener reforzadores a a todas estas necesidades que que se trabajan pues por días y días en en lo que es la terapia este infantil y terapia y terapia de familia ¿sí? entonces sí hay muchísimos muchísimos beneficios en esta eh en esta práctica así es este así como dice Tania Marisol este no solamente o sea yo no me enfoco solamente en en que aprendan a tocar un instrumento de una forma correcta o sea con una técnica pues exacta este yo sé que tienen que aprender los niños teoría musical tienen que aprender eh movimientos de los dedos respiración y todo eso es lo que que incluye una clase de pues de instrumento o sea la como la llevar a un ahora sí que un que un adulto ¿no? pero yo sé que son ahora niños y que pues tienen que disfrutar entonces siempre a los papás les hago mucho hincapié a los papás a los cuidadores a los acompañan a los niños a los que están todos juntos ahí con la terapia de Tania los que están en mi clase o en mi sesión les digo a los adultos disfrútenlo eh saquen ahora sí el niño que ustedes llevan dentro les llevan dentro le digo para que puedan eh tener una mayor una mayor conexión con su con su niño o sea no solamente es es aprender a tocar un instrumento a ver dale otra vez que suenes bien que suenes claro otra vez no no es es trabajar muchas muchas cosas como el el que puedan compartir también ellos en familia un momento un momento distinto al que pues no vives eh normalmente en casa eh hay veces que pues dices el domingo familiar ¿no? pero no no se vive como en se vive mejor haciéndolo de esta forma ¿no? como con con juegos este haciendo cosas distintas atreviéndote a hacer este cosas cosas diferentes entonces no solamente me enfoco en esa parte técnica de de los niños que sí lo vamos dando y de una forma de otra pero siempre trato de que de que sea con juego o sea que el niño aprenda aprenda a través del juego eh que aprenda las notas al derecho al derecho y al revés con juegos con colores este las a veces ni les enseño los los nombres de las notas al inicio cuando son muy pequeños y ahí le ponemos a las teclas este colores a las cuerdas le ponemos un color o vamos haciéndolo con una historia con un cuento con un juego y el niño puede desarrollar mucho más rápido porque pues el aprendizaje es ya como ya bien sabemos pues la mayoría de las cosas aprenden jugando entonces pues lo hago de esa tratamos de esa forma que sea divertida para los niños divertida para mí porque yo estoy con ellos tres semanas tras semana clase tras clase entonces trato de hacerlo de esa de esa forma amena siempre estar pues una responsabilidad de de ir revisando que que vaya y haya un avance pero también que se divierta que es lo más importante porque pues son son niños ¿sabes? entonces eso te conlleva a muchas cosas a aprender a toma de turnos ¿sí? que son cosas que vas a utilizar en el eh cuando seas adulto o sea ah ok toma de turnos este aprender a respetar los espacios no solamente vemos eh eh temas musicales vemos también temas eh escolares por ejemplo a través de la música eh les enseño las estaciones del año o sea hay una canción en la que vemos vemos estaciones del año otra 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 en la que vemos vemos en la Geneva así como dice Tania hay una hay una actividad hay actividades en las que trabajamos este todo lo que es eh las emociones si el sonido está feliz si el sonido es triste si el sonido es de misterio si suena aburrido si suena desafinado entonces trato siempre decir a los niños que se identifiquen con los sonidos por ejemplo les digo no siempre vas a estar feliz no siempre vas a estar triste este tal tal vez vas a estar desafinado, le digo desafinado es cuando no te sientes bien, cuando no se escucha algo, algo claro, algo que no te da, o sea, le digo, va a haber momentos en los que tú vas a estar de esa forma, le digo, así como la música, como suena, no siempre la música tiene que sonar bonita, entonces trato de llevar una buena conexión con los niños de esa forma, trabajamos emociones, trabajamos sílabas, trabajamos estaciones del año, le trabajamos colores, toma de turnos, hacemos juegos musicales, aprendemos teoría musical, pero todo, todo, todo siempre es a través del juego, y a mí me gusta mucho que los papás me acompañen dentro de la clase, a veces que los papás me dejan al niño ahí, o sea, y están ahí presentes, pero no están en la clase, entonces yo trato siempre, vengan, 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 para que vean, vamos a hacer la actividad aquí en familia, para que puedan disfrutar, puedan ver qué es lo que se está trabajando con el niño, y también ellos se llevan un aprendizaje, se llevan un aprendizaje de convivencia, un aprendizaje de otras cosas que no solamente es música, es estimulación musical, pero trato siempre de ver un poquito más allá de lo que, pues de lo que puedes, puedes ver simplemente, siempre trato yo de enfocarme en esas áreas, que si es bien importante, o sea, trabajamos en el canto, pues trabajamos, obvio, pues el lenguaje, ¿no? Siempre antes de comenzar a trabajar un instrumento fino, como la guitarra, como el piano, como el violín, pues podemos comenzar a lo mejor con un tambor, haciendo motricidad un poco más gruesa, movimientos, derecha, izquierda, juntos, de ahí podemos pasar a otras cosas, y siempre les recomiendo, pues ir paso a paso, veces como papás que queremos ver a nuestro niño ya tocando, ¿no? Como un rockstar, o tocando cosas súper, súper suaves, que sí hay muchos niños en los que se les da muy, muy, muy rápido, pero, pues hay niños en los que, pues cada niño tiene un proceso distinto, entonces hay momentos en los que tienes que ir acompañando a este niño de, pues de una forma un poco más tranquila, siempre trato de ir al ritmo, ahora sí, pero del niño, entonces esa es la forma en la que vamos trabajando, y de ahí, pues puedes ir, este, notando en ellos la mejora de atención, hay veces en las que, por ejemplo, con los niños con TDAH, o así que, pues, ok, la atención, ¿verdad? No, al principio, no, pues no, no hay, no hay demasiada atención, entonces, pues, vamos haciendo actividades en las cuales, pues, puedes ir trabajando con él, y vas notando de verdad un cambio, un cambio en esto, y dices tú, ok, a lo mejor eso a largo plazo, pero yo lo he notado en varios, en varios alumnos que tengo, este, tienen un problema de atención, que han mejorado demasiado, este, demasiado, demasiado, tenía uno que me preguntaba, ¿qué hora es? ¿qué hora es? ¿qué hora es? O sea, cada rato, este, y ahora, en las últimas clases, yo dije, ah, cray, no me había dado cuenta que ya no pregunta, ya no me había dado cuenta que ya estaba avanzando demasiado, y su atención está más enfocada, ok, entonces, la socialización también, este, se desarrolla, se desarrolla demasiado, fíjate que hay, hay muchos niños que, pues, al principio se esconden, no quieren como platicar mucho, este, me dicen papá, sabes que no, no platican de más, entonces, yo siento que la música también les ayuda, les ayuda a sentirse un poquito más seguros, por ejemplo, yo pienso que el niño dice, ok, si puedo, este, hacer música, puedo hacer otra cosa, ¿sabes? Entonces, si puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, si puedo hacer esto, puedo hacer más allá. Entonces, siempre trato de enfocarme en todas esas áreas, no solamente en, pues, en la música, sino que abarque todo, todo el aprendizaje de la vida, todo el aprendizaje de lo que, de lo que te conlleva el vivir, el compartir con personas, este, pues, lo trato de llevar siempre a través de, pues, de la música, no, no solamente es toca la pieza, toca la melodía, toca tus acordes otra vez, el ritmo, no, no, lo hacemos siempre, pues, con, con una, se me fue, este, con algo, que sea algo en especial, algo en específico, o sea, que te lleve más allá de lo que estás solamente enseñando. Oye, Tania y Jorge, este, a mí me da mucha, no sé, mucha ternura estar leyendo los comentarios, porque entonces hay una elocuencia, hay una congruencia entre lo que ustedes dicen y lo que ustedes hacen respecto a este trabajo, porque se, se ve en los comentarios de sus alumnos, de sus consultantes, este, esta gratitud y sobre todo este, este amor por el arte, pues, por la música, no, por este, este arte que es la música tan hermosa, que cambia vidas, que transforma, incluso, incluso, hemos visto, ¿no?, videos de estos virales, en los que una persona, a lo mejor de la tercera edad, ya con algún, algún daño neuronal de, de memoria, digamoslo así, de capacidades, se le pone su música favorita y se ve como su cara se transforma y se transporta y empieza a cantar su, su música de su tiempo, entonces, es muy hermoso como lo que ustedes están haciendo, está trans tocando y tocando el corazón, la mente, las emociones y el espíritu de todas estas personas, y yo estoy como muy agradecida de que ustedes estén aquí compartiendo esto, con esa congruencia sobre todo. Sí, no, 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 gracias a ti por la, por la invitación, qué bueno que dices esto de, de, de tocar eso, esa parte de las, de las personas, fíjate que yo tengo una, mi mayoría, la mayoría de parte de mis alumnos son, son niños, pero también, pues, doy clases para adultos, para todas las edades, todas, todas, todas las edades, de hecho, en los centros de estimulación, este, temprana, pues, he estado trabajando con bebés de seis meses, entonces, tengo bebés de seis meses, hasta una, una alumna, creo que tiene setenta y un años, o setenta y dos años, este, que me platica que ella toca guitarra y toca piano, pero no había tocado anteriormente nada, dice que toda su vida había querido tocar y no había tenido la, pues, la oportunidad, ¿verdad?, de, la oportunidad, ni el tiempo, ni el piano, ni la guitarra, de, no había tenido esa oportunidad, entonces, ahora dice que tiene, pues, demasiado tiempo de, de, de hacerlo, y fíjate que sí, me platica ella que, pues, espiritualmente se siente, pues, más, más relajada, que ella puede ocupar su mente, este, que sí, fíjate que tenía problemas de movilidad en, en, en sus manos, y todavía, pues, se nota un poco que es un poco lento, pero, eh, sí puede tocar mucho mejor, hace dos años que comencé, yo creo, con ella un año y medio, y ahorita sí ha habido un, un cambio, entonces, la, la, la importancia de, de, pues, de la práctica, pero también de, el, el desarrollar, pues, este, o ver, ver más allá, por ejemplo, el espíritu, ¿no?, mejoras tu espíritu, mejoras tu, tu ánimo, tu estado, puedes, a lo mejor, este, expresar tus estados de ánimo a través de una canción, o, no, ponerte a improvisar, o ponerte a, a tocar, y, y la música, pues, sí es, este, súper importante, en todas las edades, este, antes de entrar aquí al aire, hablábamos sobre la importancia de la música en el, en el embarazo, este, más o menos entre los 27 y 29 semanas, pues, el bebé, ella puede comenzar a escucharte, o sea, ella puede escuchar a, a mamá, bueno, antes, unas semanas antes, este, puede escuchar sus mismos latidos, o sea, sus propios latidos, él mismo, entonces, ya a, entre los 27 y a las 29 semanas, ya puede empezar a escucharte a ti, y, y escucha sonidos fuera de, o de, del cuerpo de la, de la madre, este, y es el, es momento de ponerle ahora sí, pues, lo que es música, puedes ponerle, este, canciones, música clásica, fíjate que la música clásica les ayuda mucho a, ejercitar lo que son las, las neuronas, y a trabajar, a desarrollar un poquito más la parte derecha del cerebro, que es la que se encarga en, en las, de las emociones y las partes matemáticas, de las partes del razonamiento y todo eso, entonces, sí, es bien importante desde, desde, pues, que están en el vientre, o sea, trabajar con, trabajar con, con los niños, con, con los bebés, con las mamás, este, también les ayuda mucho ponerles música, por ahí, este, a los bebés, y, a, a, es, puede sincronizar, fíjate, el, el, los latidos del bebé, con los latidos de la, de la madre, entonces, ahí es como la primera comunicación entre, entre, este, pues, madre e hijo. Sí, qué bonito, y ahorita que te escucho, antes de, de, de leerles la pregunta de, de Óscar, Óscar, qué bonito que nos estés siguiendo, quiero compartirles, estoy ahorita en un diplomado con el neurocientífico Eduardo Calixto, y justo tuvimos una sesión sobre los beneficios neurológicos de, de la música, y nos recomendaba la sonata para dos pianos 4, 4, 8, que, que ya él ha hecho estos estudios, ¿no?, de todos los beneficios que, que implica, sobre todo cuando ya hay como una pérdida de, de memoria, de atención, pero en todos los aspectos, hasta como ustedes dicen, para, para relajarte, para, para concentrarte, entonces, ahorita se los escribo en los comentarios, pero es como un paréntesis, ustedes son los expertos, y bueno, Óscar, dice que si existe algún género o instrumento musical que sea más benéfico que otro. Ok, a ver, déjalo aquí, algún género o instrumento musical que sea muy benéfico. No, 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 este, bueno, siempre lo que, mi poca experiencia que tengo, he trabajado con, con niños, pues no hay, este, un instrumento que sea mejor que otro, benéfico que otro, cada, cada persona, pues nos llama un poco más la atención, un instrumento o, otro instrumento, que yo sí siento, yo toco algunos instrumentos, toco varios instrumentos, siento que algunos sí necesitan un poco más de atención, o sea, más, más práctica, ¿no? Este, otros a lo mejor, a lo mejor todos igual, este, y, pero hay uno, alguno que se te da más, más fácil, pero no, 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 no creo que haya uno más, este, benéfico que otro. En la música, sí, este, por ejemplo, a los niños, a los bebés, sí les ayuda mucho el escuchar un, pues un género, a lo mejor la música clásica te ayuda a desarrollar, pues más, más cosas, pero en instrumentos, no. Aquí sí me gustaría como que agregar, ¿no?, de que así como, como somos responsables de los adultos de, de lo que ven los niños en la tele, también somos responsables de lo que escuchan, ¿sí? Entonces, este, por supuesto que aquí sí entra un, un criterio general, ¿no? Es, es como, no tengo nada en contra del regotón y de, de este, de este tipo de género de música, de corridos y todo, por supuesto, los seres humanos tenemos que encontrar la forma de expresar, ¿no?, lo que, lo que, por lo que estamos viviendo, en lo que sentimos, este, sin embargo, pues, es como las películas, es como los programas, ¿sí? Este, por favor, adultos, hay que ser responsables de que la, la música, pues también tiene una edad para escucharse, ¿sí? Entonces, porque precisamente, ¿sí? Este, nuestro cerebro responde mucho a, a estos ritmos, a, a, a los sonidos y lo que es la estimulación auditiva, este, es, 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 es algo muy importante en el desarrollo del ser humano y, y desde antes de nacer, como dice Jorge, y, y ya hasta que estamos ya muy viejitos, ¿sí? Entonces, es, 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 continúa, toca, 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 este, fibras emocionales y, por supuesto, que se queda un sello en, 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 en nuestras funciones ejecutivas cuando es algo musical, ¿sí? Este, y no tenemos que ser así prodigios para la música, sí, yo, yo, yo no soy buena para tocar ningún instrumento, no soy, no tengo voz para cantar, no soy rítmica, no, nada, sin embargo, soy una persona que aprecia mucho, ¿sí? La música que, que, que sabe todos los beneficios y, y que la adopto para, para, para mí, para, precisamente para, más el lado emocional, ¿no? Este, hasta cuando uno va a lavar los trastes, ¿no? Así como que con musiquita, más rápido, ¿no? Entonces, pues, están, están todos lados, ¿no? Hasta lo más, este cotidiano, hasta lo más complejo, ¿no? Ya que, que sea para, para este, un, una estimulación más, más, este, pues, con, con más, este, pasos, ¿no? A seguir, como lo que es aprender un instrumento, ¿no? Este, ya que, por decir, este, aprender piano, pues, utilizas los dos hemisferios del cerebro para poder aprender piano, ¿sí? Este, son, y son este, pues, son ejercicios que son, son difíciles, ¿no? Entonces, aquí en donde se está preguntando que si un instrumento es mejor que otro, aquí sí hay que escuchar, si vamos a empezar con niños, que es donde yo me especializo, ¿sí? Hay que escuchar al niño, ¿no? Hay que escucharlo realmente, eh, que, que, cuál es su vocación, cuál es el, el instrumento que le llama y no, no hay que enojarnos, hay que, hay que dejarlo que experimente, ¿sí? Porque va a decir, ah, que quiero la batería, porque me quiero ver acá bien rocker, bien acá, y nada, que mejor terminó con el flautín, ¿no? Porque le llenó más, le llenó más, ¿sí? Entonces, hay que darles esa oportunidad, hay que darles esa oportunidad de que experimenten, ¿sí? Y luego ya darles esa disciplina que, que, que se necesita, porque sí es, sí es muy divertido, sí es lúdico, pero me imagino, Jorge, que para aprender una, un instrumento, pues, también hay mucha disciplina, ¿verdad? Sí, sí, claro, este, bueno, regreso un poquito a lo, a lo que decías, que hay que escuchar al, al niño, este, y que él pueda elegir, pues, el instrumento que, que quiere, que quiere desarrollar, que quiere aprender, eh, eh, me ha tocado, me ha tocado, pues, saber de algún, algún niño que, que yo voy a tener, que le doy clase y lo, lo empieza a trabajar y todo, no me dice nada, y después me dice, ¿sabes qué? Es que yo no quería tocar, a lo mejor, piano, yo quiero ser guitarrista, pero mi papá o mi mamá quiere que toque el, que toque el piano, entonces, a mí me toca ahora hablar con los, con los papás, ¿sabes qué? Pues, tu niño realmente no, no, no quiere tocar piano, quiere tocar guitarra o quiere tocar batería, o sea, quiere hacer algo de música, pero no es el instrumento que, ahora sí que te den, o sea, que digan, quiero que toques esto, sino, hay que escuchar al niño, y, este, pues, apoyarlo ahora sí en esa, en eso, ¿sabes qué? En algún momento, en algún trabajo, en algún colegio que tuve, tenía a un niño que entraba a mi clase, pero no estaba en mi lista, no estaba en mi lista, y bueno, a lo mejor no lo pusieron aquí en mi lista, yo lo aroteí con mi pluma, y no estaba en mi lista, entonces, ya quedó así, estuvo todo el semestre conmigo, el niño no llevaba instrumento, no llevaba nada, yo le prestaba mi guitarra, le prestaba un piano, un teclado, le agarraba lo que había, y el niño empezaba a desarrollar muy bien, entonces, resulta que alguna vez pasa el coordenador de deportes, que era el que daba la clase de básquetbol, y me dice, ah, caray, ¿tú qué estás haciendo acá? Ese niño, pensé que ya no venías a las clases, pensé que ya no estabas inscrito aquí en las clases extras, ese niño, ¿no? Así todo el semestre entré a música, entonces, el niño era súper bueno, o sea, súper bueno en música, y yo decía, bueno, pues, yo le preguntaba, ¿qué onda? Pues, ¿no estás en mi lista? Y dice, no, pues aquí mi mamá llega más tarde por mí, entonces, bueno, pues, aquí el niño se queda, y pues, toca con los demás, y compartía con los más grandes, con todos, con todos, con todos, entonces, el niño va desarrollando muy bien, y la mamá pensando igual, que estaba ya, ella, haciendo básquetbol, ¿no? Y nada, que estaba acá, entonces, sí, es bien importante, sí, es bien importante escuchar, escuchar a los niños, o sea, que es lo que realmente, lo que realmente quieres, y había niños que yo tenía que ir a música, y decían, es que no, yo me quiero ir a, me quiero ir a, pues, al deporte, entonces, sí, siempre es muy importante, pues, tener la comunicación con los niños, y no decirles, este, estarlos como, dale, 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 sino preguntarles cómo se sienten, este, cómo vas, tienes alguna necesidad, este, hay algo que no estás comprendiendo, hay algún tema que, que se te haga difícil, para reforzarlo, pero también hay que ver más allá de lo que el niño te estaba diciendo ahí, ¿no? En el, en el momento. Y sí, la, la importancia de lo que es Tania, este, pues, los niños deben de escuchar música para niños, o sea, es, es, sí, es, sí, o sí, ¿sabes? O sea, es, es, los niños deben de escuchar música para niños, este, no, yo sí estoy así como muy en, en contra de que, ay, ¿por qué están escuchando esto los niños, o por qué, este, traen esta, esta música hoy? La música tiene el poder de, eh, mover tu cerebro, o sea, las emociones de, de un momento a otro, este, y, pues, cosas de esas son, pues, ahora sí lo podríamos decir, da, dañinas para, para los niños, este, incluso hasta peligrosas algunas veces, este, entonces, sí tienes que estar muy al pendiente de lo que, de lo que está a tu, a tu alrededor, de la música, en la que, que estás poniendo en tu casa, o de la que escuchas, porque, pues, realmente la música está en todos lados, vas en un semáforo y te paras a un lado del, del carro de al lado y trae música, prendes la televisión y los anuncios hay, hay música, este, vas a un, a una fiesta, hay música, vas a un velorio, hay música, esa, la, la música, eh, está en todas partes y la música tiene el poder de mover tus emociones y tus pensamientos, eh, muy, muy, muy rápido, te puede poner en un estado de ánimo, eh, distinto, así, de volada, muy, muy, muy rápido, entonces, este, sí es muy importante que los, que los niños escuchen música para niños, o sea. Y dirige la creatividad, ¿no? Entonces, según la música, pues, va a ser hacia donde diriges la creatividad. La creatividad, ajá, la imaginación, creatividad, entonces, la música, pues, también te lleva al juego, no es solamente escuchar la música, o sea, no, al juego, como ahora, con, yo trato siempre de trabajar con los niños con cantos dirigidos, ¿no? No nada más vamos a hacer música con el pandero, no, no, vamos a trabajar otras formas, vamos a, ahora, a trabajar, no sé, cierra un ojo, ráscate la cabeza y te rascas la panza, y al mismo tiempo vas brincando en un pie, y luego, este, vas a dar una vuelta, y luego vas a dar un aplauso, y regresas, cambias de mano, entonces, ahí lo que estás haciendo, estás trabajando, pues, la creatividad, porque el niño tiene que ver cómo le va a hacer para, para, para seguir sonando el instrumento, tener un ojo cerrado, rascándote la cabeza y con el otro sonando, entonces, eso te lleva a, a trabajar, pues, todas esas áreas, el área de la creatividad, de, del, del pensamiento más lógico, no sé, ¿cómo lo voy a hacer? La resolución del problema, ¿no? El problema, y trabajas cosas que ni te imaginas, por ejemplo, el equilibrio, estás trabajando el oído, estás trabajando la vista, todo, todo trabaja el lenguaje, este, el, el control de respiración, te trabajas, todo, 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 la música te conlleva a, a muchas cosas, no nada más al tocar, ni solamente al escuchar, sino te lleva y te acompaña en todas las, en todos los momentos de tu vida, en todos los momentos de tu vida, y siempre te va a acompañar, es bien raro, sabes, encontrar, saben, encontrar a una persona que digan, yo no escucho música, o, o no me gusta la música, es, es como, bueno, a lo mejor mi vida me he encontrado con una persona, o, o dos, que digas, no, no escucho música, Karen, no, no me he dado cuenta, entonces, este, es muy, muy raro, encontrar personas así. Sí, claro, y además, ahorita que los escucho, incluso los, los soundtrack, ¿no? Esta música de, de las películas, en fin, y, eh, hasta en la comunidad sorda, ellos desarrollan esta manera, en la, en la, en la que detectan, o, o sienten estas vibraciones, o sea, incluso no oyendo, pueden escuchar, paradójicamente. Sí, así es. Sí, adelante, por favor, perdóname, te interrumpí. No, 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 tú adelante, adelante. ¿Saben qué? Antora Música tiene aquí una, una pregunta que dice que si le pudieran recomendar ejercicios o actividades didácticas que ustedes utilizan con niños con autismo o déficit de atención. Ok, mira, pues, ahora sí que, eh, cada niño te lo va, te lo va pidiendo de una forma distinta, ahora sí que vamos a, otra vez a, tienes que ver al niño, como aprender a, a conocerlo, a escuchar, para ver qué es lo que puedes ir trabajando, trabajando con él, porque, por ejemplo, aquí con niños con déficit de atención o autismo, pues, es algo, es un, es algo muy grande, o sea, no, no es así como que todos, o vas a trabajar con todos, exactamente lo mismo. Primero que nada, tienes que, como, eh, llegar a tener esa conexión con, con el niño, pero yo utilizo mucho, por ejemplo, para el déficit de, de atención, utilizo mucho los musicogramas. Eh, son ejercicios en los que puedes ir haciendo ritmos, ok, movimientos constantes, siempre de una, de una forma, como marcando un compás, y si el niño se pierde, se voltea a un lado, ya perdió totalmente el, el ejercicio. Entonces, tiene que estar el niño súper atento al, al oído, atento a, a la, a la, a la vista, y a los movimientos que tú le estás, eh, dirigiendo en ese, en ese momento, o a sus propios movimientos, porque ya le das como un patrón. Entonces, yo pienso que, eh, podría utilizar mucho lo que son los, los musicogramas, para lo que es el, el déficit de, de atención. Y con los niños con autismo, si hay que tener mucho, mucho cuidado aquí, este, hay niños que no soportan, por ejemplo, mucho el, muchos sonidos muy, muy fuertes al ruido, este, tienes que conocer, eh, un poquito más al, al niño, que te den a lo mejor un diagnóstico, este, ya más, de lo que puedas tú revisar, este, puedes ir trabajando con él, alguna actividad, solamente una, si el sí me funcionó, no me funcionó, voy a pasar a la siguiente, una actividad que sea más o menos parecida, y te lo vas llevando, entonces vas haciendo como combinaciones de, de actividades, y haces ahora sí para este, para tu niño en especial, este, pues tu planeación para él, y, y para otro, de otra forma, porque cada niño, pues tiene una necesidad distinta. No puedes trabajar como con los niños con autismo, todos, lo mismo, porque es, es, es distinto. Entonces, sí, hay que tener mucho, mucho cuidado, y el déficit de, de atención, pues yo lo trabajo mucho con, con musicogramas, con ejercicios de oído. Ok, mira, si suena esta nota, y si suena esta nota, a ver, vamos a hacer a los ojos, y tú me vas a decir, vas a escuchar la nota, y vas a decirme cuál nota estuve tocando, pero antes de eso le tienes que decir, mira, esta nota tiene esta personalidad, esta nota suena redonda, regresa al sonido, esta nota abre, cierra, y ya el sonido se apaga, o ese sonido va hacia arriba, va hacia abajo, hace movimiento en la espiral, o hace movimiento lineal, puedes ir trabajándolo de esa, de esa forma, pero siempre ir llevándolo poco, poco a poco, este, hay veces que los niños con déficit de atención, pues no pueden tener tanta, tanta información, tienes que llevarlo poco a poco, que te organice, es, los primeros dos sonidos a lo mejor, y luego ya eso, le integras un sonido más, ya tiene los otros ya memorizados, ahora se va a concentrar solamente en el que sigue, porque esto ya los tiene memorizados, entonces poco a poco lo puedes ir llevando con actividades, pero sí es muy importante que conozcas al niño, este, a lo mejor hables con tus papás, ¿sabes qué? Necesito que me des un diagnóstico, o como lo ves tú, que, o sea, que haya una plática, este, primero entre padre y docente, maestro de música, no sé, y irlo llevando, pues poco a poco, poco a poco, entonces eso sí sería como muy importante, y con el disconectismo, pues hay que tener mucho cuidado en el, en el trato, y este, los sonidos que vas, vas trabajando con ellos, las actividades, hay veces que lo hacen muy bien, hay veces que la siguiente clase, pues ya, ya no lo, ya no lo logró antes, y luego lo intentas de otra forma, y de otra forma, hasta que logras, ahora sí, ya, ya, tengo una conexión con él, después de esa conexión, ya puedes, ahora sí, partir hasta donde, hasta donde tú quieras. Oye, Jorge, y yo tengo una duda, eh, respecto a, al servicio que tú ofreces, ya nos, nos comentaste, por ejemplo, que no hay un límite de edad, eh, y también nosotras, pues sabemos, ¿no?, el asistir a psicoterapia, o este tipo de estimulaciones, de servicios tan profesionales como los que tú brindas, eh, a, a veces es porque ya traemos una recomendación, o traemos un diagnóstico, o una problemática, nosotras sabemos que no nada más se va a terapia porque estamos mal, también, hay que, hay que psicoeducar que se va a terapia, para estar mejor, para explotar todas esas capacidades de habilidades, pero vamos a irnos a, como al grueso de, de lo que normalmente pasa, que es que acuden a, a nuestros servicios porque algo está muy mal. Entonces, ¿qué tipo, además de, de estas dos que mencionaste, qué tipo de diagnóstico ustedes atienden, y cuál ustedes se reservan? Que dicen, híjole, eso sí no, no me atrevo a manejarlo. La actitud sobresaliente, si tenemos una alumnita que, que tenemos muchos, ¿verdad?, pero en especial una alumnita, este, que se le detecta una actitud sobresaliente en lo intelectual, y se le tiene que trabajar lo creativo, ¿sí? Y resulta que tiene una vocación por la música, ¿sí? Entonces, este, pues luego, luego la incorporamos a, a lo que es estimulación musical, con la convivencia de su familia, y con clases de piano, ¿verdad, Jorge? Sí, sí, es verdad. En clases de piano, entonces, si una actitud sobresaliente, sí, aunque se escucha así como que, ay, qué nice, o algo así, ¿no? Es una necesidad educativa también, es una necesidad educativa que se tiene que, que tomar en cuenta, y, y se tiene que tener una guía a la familia, y una guía, este, a, a la personita que, que presenta las aptitudes sobresalientes, este, porque hay, hay una inmadurez, este, en la cuestión emocional, sí, este, pero hay como, son niños que están así como que estiraditos, ¿no? Son aptitudes sobresalientes que pueden ver más allá, pueden, este, a, resolver problemas, pueden ver, este, otras, otras situaciones, tienen facilidad para muchas cosas, este, sin embargo, pues, están todavía para su edad cronológica en la cuestión emocional, ¿no? Entonces, sí, se sienten así como estiraditos, entonces, esa es otra, otra de, de la. Perdón, Tania, este, tienes que tener mucho cuidado con, en, con estos, con estos tipos de, de, de niños que son sobresalientes, porque siempre están queriendo más, ¿sabes? O sea, hay veces que tú llevas una, llevas una, una clase, voy a, voy a ver esto con, con este niño, con esta niña, y dices, ok, lo tengo planeado para 45 minutos, 50, y dices, lo hizo en diez, ajá, lo hizo en diez, tú, que, que sigue, entonces, tienes que, este, tener mucho cuidado en, en, con ellos, porque lo captan, captan muy rápido, entonces, este, si empiezan a decir, ya me lo sé, o sea, ya como que empiezan a relajarse, ya, ya como a extraerse, a aburrirse, entonces, tienes que estar siempre bien, constante, y llevar bastante material. Estar súper preparados para que siempre estén motivados, ¿sí? Este, porque un niño sobresaliente se nos aburre y malo, ¿no? Se empieza a crear otras cosas. Igual, este, pues, dentro del espectro autista, por eso, por eso es un espectro, dentro de lo, en lo que es el autismo, ¿sí? Este, ahí quiero agregar un poquito que, este, es bien bonito, ¿no? Ver, sobre todo cuando, cuando es un autismo que, que hay también problemas de, de lenguaje, porque también cuando hay situaciones de, pues, de retraso del lenguaje, o alguna situación de lenguaje, este, o en, o en el autismo que, que hay, eh, niños que no son verbales, ¿sí? Este, se me hace hermoso ver cuando están dentro de la estimulación musical, que su mamá me manda un mensajito, o la siguiente sesión llegan, y cantando que, que, que la casita, y que el humo, que así, que, que se le despertó, ¿sí? O sea, y este, y también a la, a la siguiente sesión llega, y, y Jorge, vamos a cantar el de, el, el, la que, ¿qué? A Ran Sam Sam me pedía, ¿no? A Ran Sam Sam, ¿no? O la casita, o algo así. Dice la mamá que se le cantó toda la semana, todos los días, completita, y nosotros creyendo que ni nos pelaba, ¿sí? Y, este, eh, ahorita con, con los cuentos musicalizados, este, también atraemos mucho lo que es cuando hay una situación emocional, este, en los niños o en las mamás, porque tengo una mamá que es bien seria, es bien seria ella, y ella es muy propia, y, y muy fuerte y todo, pero estamos en la sesión de, de estimulación musical, y ella es la que baila, canta, y, y se deshace, ¿verdad? Entonces, ahora también con los cuentos, este, musicalizados, pues, este, la verdad, nos están quedando bien padres, ¿sí? Nos están quedando bien padres, este, y sí se abordan muchas, muchas situaciones, y sí atraemos la, la atención de, de, de muchos, de muchos niños que tienen una condición de vida, como es el autismo, el, el déficit de atención con hiperactividad, este, y, y se lleva, ¿no? Se lleva a, a juntar lo que es la ventaja de la estimulación musical con todas las ventajas de la lectura en voz alta, ¿sí? Entonces, todo esto de, de despertar la curiosidad, ¿sí? De, de desarrollar la inteligencia emocional, de crecer, que crezca el vocabulario, ¿sí? De, por supuesto, fortalecer la imaginación, crear estos vínculos, este, familiares, ¿no? Porque todo esto tratamos de que sea, este, una convivencia con familia, ¿sí? Y, este, pues, todo esto despierta una actitud positiva en, en todos, ¿sí? En todos, este, sean así como que, para los niños a los que planeamos hacer este, hacemos esta planificación de hacer este, estos cuentos musicalizados o, o, o la clase de estimulación musical, porque siempre que Jorge va a venir a, a acompañarnos, le aviso, ¿sabes qué? Va a haber este, tal niño que tiene estas características, tal niña con estas características, ¿sí? Este, este, y, y se hace una planeación, ¿no? Entonces, pues, pues, como que se juntan estas dos cosas, ¿no? Con, con, también con, con lo que son los, los cuentos musicalizados, ¿sí? Sí, también es, es bien importante como, bueno, resaltar este, cómo llegan los niños al, al principio, o las familias a, cómo están cuando llegan, ¿no? Antes de comenzar la, la sesión. Sí, sí. Y, cómo, cómo se van, o sea, es para mí, es algo como bien satisfactorio ver, ver este, o cómo los dejo, o cómo se quedan ahí con Tania, porque yo a veces llego, doy la sesión y, vámonos, porque tengo otra, otra clase en otro lado, a veces, hay veces que sí me puedo caer un momento más, hay veces que, pues, nada más, ¿verdad, Tania? Llego a mi sesión y ya me voy y Tania se queda, pues, terminando. Entonces, pero sí. Deja con la fiesta, Jorge, tenemos que seguirle a la fiesta a nosotros. Oye, Tania visqueando, de allá por acá, de allá por acá, este, pero. No, pero, una cosa que nos pasó bien bonita, ¿eh? Y nos tenemos que preparar para la próxima, que nos invitaron ahora para la fiesta de, de libro, para la feria de libro. Este, 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 y, y, pues, ahí Jorge hizo unas dinámicas de, de atención de lo que es estimulación musical. Este, hicimos un cuento musicalizado y, y bien bonito, bien padre, y luego ya terminamos, y todos los niños, ¡otro! Y nosotros, ¡ay, no traemos otro! No preparamos otro, ¿sí? Es lo que se quedan como bien emocionados, se quedan bien, bien, bien contentos, ¿sí? Este, y, y, y es lo padre, ¿no? Que, que piden, que piden más, ¿no? Y ellos sin saberlo, pero están ejercitando un montón de cosas, ¿sí? Están este, sin saberlo y están trabajando en muchas de las necesidades que, que muchos presentamos y, y pues, es lo, es lo bonito, ¿no? De que es, de que, de que se hace a gusto, se hace de una forma lúdica. Así es, sí, así es, y sí es bien, bien este, pues, para mí es importante que los papás también se vayan, se vayan contentos dentro de las, de las sesiones, este, que no nada más el niño, pues, vaya a su, a su sesión o a su clase, sino que todos salgan, pues, contentos y, y que todos salgan, hayan, este, experimentado algo, pues, algo nuevo, ¿no? Y, pues, mucho mejor que, no, no hay nada mejor que hacerlo, pues, ahora sí, con familia y jugando, entonces, pues, en la música, pues, te lleva más allá de lo que, como decía, no nada más es tocar, sino es, es convivir, es sentir, es aprender, es, es trabajar, eh, llevar, dejarte llevar por, por tus emociones y, y no nada más enfocarte en darle a otra vez el instrumento, una y otra vez. Entonces, sí, es bien, bien, bien suave, este, el poder convivir con los papás, con los niños y, y ver ese, eso, eso en ellos, o sea, el cambio en ellos, hasta el, la sonrisa que termina, eh, cuando termina la sucesión, entonces, sí. Y es ese momentito, ¿no? Que, que nos regalamos como familia, precisamente para detener, detener la locura del día a día, ¿no? Detener el, córrele, el, el tráfico, detener el, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿sí? Este, yo veo a las familias que participan con nosotros, que, que realmente, realmente detienen lo que tengan que hacer, este, y es una hora, hora y media, que, que, que están como inmersos, precisamente en esta, en esta convivencia, y en este, pues en esto que es la estimulación musical, ¿sí? Entonces, es, 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 es algo tan benéfico, tan benéfico para todos. Oigan, chicos, ¿y hay algún tipo de diagnóstico en el cual ustedes digan, ahí sí nos reservamos el servicio, no, vamos a ser sinceros, y no, no pudiéramos, eh, atender, digámoslo así? Entonces, me, me puse a pensar en eso desde que lo dijiste, si no encuentro ninguno. Sí, yo ahorita, hasta, hasta el momento, yo creo que no, no, pues el límite no, no, no lo, no lo, no lo he notado todavía, ¿sabes? O sea, este, siempre digo, ok, se puede, yo, todo se puede, ¿sabes? O sea, todo se puede, eh, claro que tienes que tener, pues, herramientas, pero también tienes que tener, pues, ahora sí el, el, pues las ganas de, de buscar una forma, la, la pasión, ¿verdad? De, de poder ayudar a esa persona de, ok, no funciona así, voy a ayudarte de otra forma, investigar, leer, este, preguntar, este, para poder llegar más, más allá, cómo se te facilita a ti más, este, no sé, entonces, hasta ahorita no, no hay como, bueno, yo no, yo no me puedo reservar hacia algo, puedo decirles mi reservo a esto, porque, pues, yo siempre trato como de buscarles una forma a, a los niños o a los adultos que, con los que, con los que trabajo, y, pues, no, 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 hasta ahorita no, 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 no hay como un, un límite, siempre trato de buscar aquí, buscar allá y poder acompañarlos en, pues, en este, en este proceso. Y ahorita, pues, un, un proyecto nuevo que me está proponiendo Jorge, precisamente es, es hacer, este, una dinámica de, tanto de estimulación musical como de cuento musicalizado, pero para adultos mayores, sí, lo que estamos, estamos platicando ahorita, entonces, para mí sí va a ser algo nuevo, sí, este, porque es igual, se tiene que trabajar el, el deterioro cognitivo, como si fuera el desarrollo cognitivo del niño, ¿no? Están así como en las dos partes, pero se, se trabaja de la, de la misma forma, pero a nivel adulto, ¿verdad? A nivel de, de este, de personas que ya tienen muchísimas experiencias, y que por sí, por supuesto en, en, se tiene que tocar lo emocional, siempre, siempre para que esto funcione, se tiene que tocar el lado emocional, este, y, 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 pues, siempre estamos así como que tratando de buscar nuevos proyectos, nuevas experiencias, y, y, como que también, este, cosas de nuestra propia vida, ¿no? Nos están llevando a, a, a buscar este, este, respuestas y, y formas creativas de, de hacer las cosas. Claro. Y entonces, la virtualidad, entiendo, pues, que tampoco es un impedimento para que quienes estén interesadas, eh, interesados, puedan acceder a sus servicios, es decir, de cualquier parte del mundo, pueden, eh, recibir esta estimulación, o esta psicoterapia. Sí, este, bueno, yo de trabajo, eh, doy mis sesiones también de, individuales, eh, de, de guitarra, de piano, de canto, de estimulación musical, con niños más, más pequeños, eh, pues, ahora sí, eh, en línea, este, doy también ahora sí ya, pues, en línea, tengo un, un alumno por ahí que es cantante y viaja mucho, de veces que no se puede conectar a la obra que es, o está cantando, tiene presentación, tiene un concierto, un recetal, me dicen, es que no voy a poder porque voy en el viaje, digo, tengo que llegar a tal ciudad o a tal país, entonces me dicen, mándame el video, entonces, pues, le grabo, le hago, pues, videos, y le hago, este, en un cuaderno, pues, los ejercicios, se los envío, y él me envía, ahora sí, pues, si tiene alguna duda, alguna pregunta, luego me envía video, ya lo revisamos, o cuando tiene oportunidad, pues, nos volvemos a, a ver, ahora sí, y, pues, ahí vamos revisando, pero sí, este, yo trabajo con personas de, pues, de muchos lados, igual Tania, Tania también, este, yo creo que por ahí anda trabajando por todos lados, Tania, ¿no? Sí, este, cuando doy sesiones de forma virtual, precisamente son asesorías de crianza, sí, este, si muchas cosas que trabajo con niños, sería más difícil hacerlo de forma virtual, por supuesto que no es imposible, este, siempre, este, la, la, pues, siempre encontramos formas de, de llevar a cabo la, de satisfacer la necesidad que se presenta, ¿no? Pero sí, sí tengo muchas mamis que me piden, por favor, aquí mismo de, de Ciudad Juárez, o de, de, de otros lados, este, de casas grandes también, este, de, de Estados Unidos, que me dicen, por favor, dame una sesión, una sesión, este, para, precisamente, de crianza, ¿no? Sí, pues, si es que ya no, ya no sé qué hacer, ya no sé cómo hacerle con mis niños, o sea, entonces, pues, no, nadie en este, nos llegan los niños con el manual, ¿sí? Cada, cada familia también tiene sus peculiaridades y, por supuesto, se pueden trabajar y si hay guías de crianza para todos que podemos, este, empezar a, a, a poner en práctica, ¿no? Con las familias y, créanme, todo va a ser muchísimo más fácil y más digerible y, por supuesto, más divertido, ¿sí? No, y saben que, perdón, 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 perdón. No, adelante. Ah, perdón, ok. Este, y ahí, saben que hay personas que se les facilita un, más, este, virtual que, que, que presencial. Muchas veces pensamos, no, pues, es mejor presencial, ¿no? Pero tengo unos alumnitos que les doy clases desde que estaban muy, muy pequeños, ahorita ya, ya son más grandes, tocan muy bien. El hermanito, son dos hermanos, la, la niña, la teoría, de verdad, hay veces que se me va algo ahí, teóricamente me dicen, ey, ey, ¿qué pasó ahí? Y digo, ah, perdón. O sea, ¿sabes? Entonces, yo les empecé a dar clases presenciales al, al inicio de, eh, en su casa, este, después, por la pandemia, eh, eh, comencé a darles clases en, en línea, y siento que desde ese momento comenzaron a desarrollar más. Siento como que, bueno, cada persona es distinta, pero siento como que su atención está más, más enfocada ahora en línea que estar en presencial, porque a lo mejor me está viendo en la pantalla y les llama más la atención, o no sé qué, qué tenga que ver, pero hay personas en las que sí noto yo que tienen mayor desarrollo en forma virtual, y hay unas personas en las que no, que sí lo necesita, este, presencial. Pero sí, esto es importante también, pues, ver eso, ¿no? Porque yo estaba totalmente seguro que era, que todos aprendíamos de mejor forma presencial, y, no, este, ahora como que las herramientas también te estás apoyando en, en ellas, ¿no? Entonces, no hay así como que, eh, ponerse de un solo lado, decir, ¿no? Todo virtual o todo presencial, y cada persona, pues, tiene un aprendizaje distinto. Ahora sí que hay que quedarnos con los malos, buenos hábitos que nos dejó la pandemia, ¿verdad? Así es. Y ya acercándonos al cierre de este programa tan interesante, ¿verdad? Que para mí todo fue novedoso el día de hoy. Me gustaría, si ustedes no tienen algo más que agregar, ¿qué nos platiquen? ¿Qué tienen planeado? ¿Qué tienen planeado para estas vacaciones que se acercan? ¿Qué ofrecen para todas estas personas que quieren y están interesados en sus servicios? Ok, este, yo tengo planeado ahorita, en fechas todavía no son muy exactas, porque estamos esperando fechas de que cierre de cursos de la CEP, o sea, que diga, el ciclo ya termina, a veces te dicen una fecha, a veces te dicen otra fecha, entonces no tengo una fecha aún exacta de inicio, pero es un hecho en que voy a estar dando clases de estimulación musical a domicilio. Hay veces que papás no pueden llevar a los niños a algún lugar, y prefieren que, pues, uno vaya a su domicilio, entonces voy a estar trabajándolo de, pues, de esta forma, estimulación musical. También estoy dando clases de instrumentos para niños un poco más más grandes, de seis años en delante, siete, ocho, nueve, diez, adultos, es lo que voy a estar trabajando yo en este verano, y eso es lo que trabajo todo el año, no nada más en el verano. O sea, trabajo por las mañanas en el colegio o en una estancia, pero por las tardes, pues, siempre estoy bien activo con las acciones de estimulación musical, con las clases de instrumento, con las clases de canto, que es lo mismo que estoy ofreciendo ahorita para el verano, y, pues, nos pueden encontrar ahí en Facebook como Estimulación Musical Jorge Muñoz, en Instagram también, y por ahí está el número de WhatsApp, que es 656-776-2638, en el que me pueden, pues, mandar un mensaje. Hay veces que se me tarda un poquito, una hora, dos horas, un día en contestar, porque a veces se me llena la bandeja ahí de mensajes, pero de qué contesto, pues, si les contesto, entonces, si no contesto muy rápido, no se desesperen, pero sí, siempre, a lo mejor si me hablan, pues, ahí estoy más a pendiente, pero eso es lo que estoy ofreciendo ahorita para el verano, y lo que ofrezco durante todo el año, y, este, Tania, pues, ahí también tiene una invitación, ¿qué hacer, Tania, este, lo del domingo? Sí, este, nos invitaron de la rodadora a la rodateca, precisamente a presentar un cuento musicalizado del libro de Alex Latemier, que se titula Soy Tuyo, y, este, pues, como están, este, inaugurándose con muchos dinosaurios, precisamente es un cuentito este muy bonito que nos hace viajar en el tiempo, y, y por ahí nos mueve muchas emociones, sí, un huevito perdido, entonces, este, pues, por ahí Jorge hizo algunas adecuaciones en lo que es la música, este, y, pues, yo le doy por ahí la, la voz de la lectura, y, y, este, y, bueno, la vamos a pasar bien padre, vamos a tener por ahí listones mágicos, este, con la, con este, la, la sesión, los ejercicios de Jorge, de estimulación musical, este, y, pues, la verdad es, 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 es una actividad bien bonita para toda la familia. Sí, sí, es, eh, familiar, no, no, no solamente para, para tus niños, puedes ir, o niños, este, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, todos se van a, se van a divertirse, divierten muy, muy suave, con, ahí con esta Tania. Sí, por ahí va a andar este Dodo, tenemos aquí en sala, en sala de lecturas, tenemos a, a un personaje que es Dodo, que va a estar ahí por ahí, animando a todo mundo, que es un, un pajarraco naranja, muy, muy divertido, es un títere, este, entonces, por ahí va a andar también, que le encanta, le, que le encantan estos, estos eventos, ¿no? Entonces, va a estar muy padre. Para que vayas por ahí, Marisol, a ver si, sí. Sí, claro que sí, yo ya estoy bien animada, ya me lo imagino, y esperamos que esta información, llegue en el momento apropiado, a las personas apropiadas, y tienen ahí, sus números de contacto, como ustedes mismos decían, ¿no? Si no funcionó una cosa, hay que buscar otra, hay que buscar otra, y la estimulación musical, con el acompañamiento psicoterapéutico, de Tania, puede, puede ser esa opción, que usted está buscando, les agradecemos mucho, por su tiempo, a nuestros invitados, de lujo del día de hoy, por compartir esta información, tan valiosa, para quien escuche, ya sea sincrónicamente, ahorita en vivo, esta transmisión, les deseamos que pasen, muy, muy buena noche, les esperamos, en la próxima, transmisión en vivo, les mandamos un abrazo, hasta luego, bye bye, gracias, bye bye,